hola cómo están bueno gracias por entrar a nuestro canal de youtube de aprendo libre mi nombre es maricel berríos soy diseñadora de vestuario con una mención en alta costura pero la verdad que a mí hoy en día me interesa más el tema del reciclaje del vestuario ya que hoy en bueno está muy en boga el tema de la contaminación y claro el vestuario no es biodegradable entonces pasa que contamina mucho no no el vestuario por siempre queda ahí como basura entonces la idea mía y del equipo es enchular nuestra ropa ya darle un nuevo uso una nueva vida a nuestro vestuario que muchas veces hay una manchita o tiene algo y lo tiramos no nos gusta ya entonces lo que vamos a ver hoy día es estampado se llama este día más bueno y más o menos como intervención textil reciclaje y vamos a ver un poquito el tema del estampado ya lo primero que vamos a necesitar primero un delantal porque claro como vamos a usar pintura para tela es muy importante que cuidemos también nuestra ropa que no vamos a estampar ya también lo otro que yo les recomiendo que la base donde ustedes van a trabajar sea una base lavar ya en este caso tengo como un mantel de hule ya que en caso de alguna mancha de alguna cosa esto con agua se puede salir ya en cambio si es un mantel de tela nos va a pasar que se nos va a quedar pegado el color de la pintura para ti ya entonces más voy a buscar algo acá entonces lo primero que vamos a necesitar es bueno ropa ropa en este caso acá hay un jeans que ya es muy fome es muy aburrido ya no me gusta ya también tenemos una colera y acá tenemos un tipo de blusa ya la idea es que sean prendas de algodón como sabemos cuál es la prenda de algodón si nosotros miramos adentro este caso no tiene adentro de la ropa siempre hay una etiqueta por ahí claro yo le corto la etiqueta pero vamos a encontrar la etiqueta donde dices qué porcentaje de algodón tiene este vestuario entonces vamos a necesitar ropa para enchular ya lo otro que vamos a necesitar es pintura para tela yo en este caso encontré este set que vienen 12 colores ya que es especialmente para tela y creo que lo pueden ver ahí que aparece una polera ya son 12 colores es muy económico por lo menos bueno lo encontré en las tiendas chinas alrededor de 1600 1700 pesos y yo lo encontré bastante económico ya que trae toda la variedad de colores ya entonces vamos a dejar esto acá lo otro que vamos a necesitar es una mica las micas son estos plásticos transparentes donde podemos hacer mapas donde podemos hacer bastantes manualidades ya pero también la idea como este es un taller de reciclaje la idea es usar lo que tengamos en la casa y no comprar cosas ya por ejemplo las radiografías ya acá ustedes pueden ver estas son radiografías algún momento las mamás a veces tienen guardadas radiografías en la casa ya nos va a servir muchísimo ya a veces no sirven y están ahí guardadas por si acaso bueno este es el momento para usarlas entonces vamos a usar la ropa pintura para tela radiografías vamos a usar también una esponjita de estas que son para lavar la losa ya vamos a vamos a buscar una base puede ser un pedacito de cartón ya yo acá tengo pedacitos de cartón acá tengo papel también en caso de que que ocurra algún accidente y manche vamos a buscar un mezclador ya si no tienen mezclador pueden usar un plato de cartón común y corriente lo otro también que podemos usar es necesito como cinta o en este caso yo acá tengo doble contacto ya o un scotch o cualquier cinta que nos ayude a pegar la radiografía también vamos a necesitar bueno vamos a necesitar también un corta cartón o un tiktok y unas tijeras ya lo primero que vamos a hacer es buscar en internet algún tipo de stencil los stencil son plantillas que nos van a ayudar a estampar ropa ya de forma manual de forma bien artesanal entonces yo acá tengo por ejemplo busqué en youtube puse esténcil o plantilla esténcil donde aparecen como muchas opciones opciones de esténcil figuras muy complejas pero también hay unas bien 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 fáciles de hacer ya yo ahora bueno para que lo vean bien hice algunas plantillas con una radiografía ya en este caso hice una flor como una flor hawaiana hice también un batman también bueno hice acá otras figuritas pero lo que tenemos que primero fijarnos lo que bueno podemos hacer tenemos que hacer nuestro diseño primero del stencil ya como hacemos ese diseño tenemos que fijarnos que en la radiografía hay un lado que es más liso y otro lado que es más poroso ya como como podemos ver eso con un lápiz grafito nos va por ejemplo o una tiza ya donde ahí yo hice una raya por ejemplo en el lado liso no se marca y en el lado poroso sí ya entonces por el lado poroso vamos a hacer un dibujito de estos stencil por ejemplo desde el mismo computador podemos buscar un stencil que sea fácil de hecho podemos incluso hasta marcarlos desde el mismo computador ya marcar el dibujo bueno ahora lo estoy haciendo así podemos hacer algún dibujo que nosotros queremos en este caso es como una especie de sol ya si lo ven y luego lo vamos a recortar con mucho cuidado ya sea con las tijeras o con el cortacartón ojo en esta parte ya porque el cortacartón es muy peligroso entonces la idea es que sea con ayuda de sus padres ya cuando ya tenemos nuestra figura cortada nos va a quedar algo más o menos así ya como le mostré más o menos también en el de flor el de batman hice acá como un lagarto una bicicleta hice acá unas estrellitas ya y la letra m por mi nombre maricel pueden hacer la letra de su nombre o pueden escribir lo que ustedes quieran la verdad es que aquí hay que usar solamente la imaginación hay que ampliar nuestra imaginación ampliar podemos usar cualquier cosa o sea todo sirve para crear y en este caso para ayudarnos al reciclaje de nuestro mismo vestuario ya entonces si tenemos la esponjita acá ya yo la partí en cuatro entonces me quedan estas esponjitas pequeñas ya que nos va a ayudar a ir haciendo el estampado entonces primero vamos a agarrar una prenda ya vamos a utilizar nuestra base ¿por qué necesitamos esta base? para que la prenda quede estirada ya y aparte para que no traspase al otro lado eh de la ropa ya cuando es como una una prenda muy muy delgadita una polera muy delgadita suele traspasarse hacia el otro lado entonces acá tenemos el pantalón que lo metimos sobre nuestra base que en este caso es una base de madera ya vamos a dejarlo entonces aquí que se vea bien estiradito vamos a hacerlo en el lado de acá ya que quede bien estirada la prenda luego vamos a utilizar nuestras pinturas ya en este caso tengo esta variedad de colores eh como les dije bien económicos a veces también venden como el tubo grande o un frasquito eh de pintura para telas tiene que ser pintura para telas ojo ya porque la témpera o otro tipo de pintura eh no sé acuarela que se yo se sale en los lavados ya en cambio si es pintura para telas obviamente los lavados va a quedar y va a permanecer en el tiempo ya entonces en nuestro en nuestro platito o en nuestro mezclador vamos a ir poniendo pintura ya puede ser vamos a ir poniendo diferentes colores en este caso rojo verde eh un poco de negro un poco de blanco la idea es más o menos poner todos los colores que nosotros nos gustan para para que sea todo mucho más fácil acá un poco amarillo ya acá ya tenemos nuestra paleta de colores entonces lo primero que vamos a hacer vamos a poner vamos a elegir alguna de nuestras plantillas o de nuestros stencil eh que más nos guste ya también podemos aprovechar cuando nosotros cortamos nuestro stencil nos va a quedar también lo que recortamos ya y en este caso también podemos utilizarlo por ejemplo la letra y la estrella ya entonces tenemos acá nuestra prenda bien estiradita vamos a poner el diseño del stencil o de la plantilla que más les guste ya en este caso vamos a anchular un jeans aquí en este caso se pueden ayudar con un poquito de scotch cinta masking tape o cinta esta doble contacto ya en este caso yo voy a poner aquí doble contacto para afirmar mi stencil ya para que no se mueva no se corra y no tenga algún problema y no me quede todo corrido o sea aquí estamos con eh poniendo un poco de cinta para afirmar nuestro stencil en la ropa ya lo ponemos ahí que quede bien firme y luego lo que vamos a hacer es agarrar nuestras esponjitas ya acá hay una que yo ya tengo usada y vamos a sacar un poquito de pintura vamos a a limpiar un poquito el exceso ya y siempre con este movimiento siempre así como como pegando como bueno eh no arrastrando sino que haciendo este movimiento ya tenemos muchas opciones de estampado primero tenemos la opción de hacerlo bien marcado ya como con harta pintura para que quede bien marcado el color o tenemos la opción de hacerlo como simple por encimita para que no y nos queda como un poco difuminado ya entonces vamos a ir marcando bien en este caso estamos haciendo el lagarto recuerden estos golpecitos que uno le va dando como en contra de la ropa del vestuario que estamos reciclando ya si lo hacemos arrastrando la verdad es que corremos el riesgo que la pintura se nos pase como por abajo de la plantilla o del esténcil ya entonces la idea es de hacerlo de esta forma luego que ya vemos que ya está como uniforme la pintura sobre sobre el vestuario ya la sacamos cuidadosamente nuestra plantilla ya ojo que por atrás tiene pegamento el doble contacto que yo le puse o o lo que ustedes quieran la cinta de papel que es la cinta masking tape es bien buena para para hacer esto y bueno voilà podemos ahí ver nuestro estampado en este caso un estampado de 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 un lagarto o una lagartija ya que lo hicimos de un solo color de un color verde ya que quedó bastante bonito la verdad bastante uniforme me gustó me gustó mucho les gustó y también podemos hacer con varios colores por ejemplo por ejemplo vamos a hacer en este otro lado vamos a poner nuestro nuestra ayuda para que no se marque por el otro lado y aparte para que nos quede la prenda bien estirada ya vamos a poner por el otro lado y vamos a hacer por ejemplo esta bicicleta ya que está acá bajito entonces de igual manera le ponemos doble contacto al lugar como más cercano ya luego que lo tenemos ya con nuestro pegamento vemos la forma o donde queremos ubicar nuestro nuestro stencil y acá podemos aprovechar usar los mismos colores que ya tenemos en nuestra esponjita por ejemplo aquí hay morado acá hay verde y por acá hay rojo entonces podemos usar esos mismos colores y podemos ponerle un poquito de rojo siempre sacando el exceso de pintura ya como al ladito podemos ir sacándole un poquito el exceso ya y vamos a ir pintando vamos a ir grabando nuestro stencil con pintura para tela la idea la idea es que sea de una manera bien uniforme para que no nos pase que nos quede como un lado marcado y el otro no ya luego acá podemos usar un color amarillo recuerden de sacar el exceso vamos de a poquito con un color amarillo este lo vamos a hacer de varios colores ya para que vean que está todo permitido solamente tienen que ocupar su imaginación y también les vamos a poner un poquito de morado nos faltó acá otro poco la idea siempre es usar los implementos los implementos que tenemos en casa no comprar muchas cosas a veces no es necesario y tenemos la solución en nuestra misma casa ya bueno ahora que ya hicimos los tres colores de nuestro stencil lo vamos a sacar con mucho cuidado acá quedó un poquito corrido es por el exceso de pintura como les decía yo fíjense que que no haya tanto exceso de pintura y bueno les voy a mostrar aquí un poquito más de cerca cómo quedó nuestro estampado de nuestra bicicleta ya acá bueno fíjense que acá se me corrió un poquito porque puse mucha pintura entonces empezó a ir la pintura como por dentro del stencil ya en este caso quedó en el caso del lagarto quedó mucho mejor porque saqué el exceso bastante bien de la esponjita ya ahí está también podemos como les dije recién podemos utilizar bueno la idea de esto que se seque bien ya dejarlo por lo menos un par de horas secando y también como les dije podemos utilizar estas otras partes ya que nosotros recortamos de nuestros stencil por ejemplo en este caso hay una estrellita y voy a ocupar la otra parte ya entonces vamos a ocupar este mismo pantalón y por la parte de atrás le vamos a dibujar unas estrellitas acá yo ya lo tenía con esta cinta de papel que se llama masking tape lo encuentran en las librerías entonces vamos a poner ahí vamos a sacar un poquito de color rojo y lo vamos a hacer por alrededor de esta de esta figura que que nos quedó cortando nuestros stencil ya como les digo acá solamente hay que usar su imaginación aprovechar también lo que tenemos en casa nos puede ayudar muchísimo ya listo entonces con mucho cuidado de esto también tenemos que ir teniendo cuidado de no mancharnos bueno las manos salen pero si nos manchamos como nuestra ropa ahí hay que tener mucho más cuidado ya entonces si lo sacamos bueno yo ya lo había hecho también en este otro bolsillo de la parte de atrás y nos va a quedar algo más o menos así ya podemos usarlo muy bien nos gusta tenemos acá estampado de bicicleta tricolor un lagarto de un solo color ya y hay que aprovechar todos los recursos como les dije recién quedó bastante bonito ¿ven? bueno también vamos a enchular una polera en este caso vamos a hacerlo en la parte de atrás vamos a poner nuestra base que puede ser un cartón puede ser un pedacito de tabla lo que ustedes quieran ya espero que nos quede la prenda bien estiradita ya la polera acá está la idea es que nos quede bien estiradita para que después no pase que se nos movió que se nos movió o quedó quedó así como un lado así y el otro no entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a grabar el batman en la parte de atrás de la polera le vamos a poner un poquito de cinta para que no se nos corra desde la ropa la idea es que quede todo bien estiradito y aquí vamos a usar el color negro bueno en realidad el negro es la ausencia de color ya no es un color es la ausencia de color entonces vamos a sacar un poquito de negro vamos a sacar el exceso ya es bien poquita la pintura que igual usamos es mejor que nos falte a que nos sobre ya entonces vamos de a poquito marcando no es necesario que sean como buenos para el dibujo como les comenté al inicio porque pueden hacerlo marcando del mismo computador quizás o hacer un dibujo a mano alzada en nuestra radiografía o la mica ya para hacer nuestro stencil no es necesario que sean así como unos expertos en dibujar pero cualquier cosa nos va a servir para enchular nuestra ropa y darle un segundo uso la idea no es botar la ropa que ya no nos gusta o que está manchada podemos aprovechar la manchita y hacerle un estampado arriba de la manchita ya en caso de que sea una manchita que ya no salió entonces nos va a servir para reciclar y para ayudar al planeta también que tanto lo necesita hoy en día es un tema súper importante que tenemos que ver ya ya hicimos nuestro stencil de batman entonces muy despacito lo vamos a sacar ya ojo pueden usar guantes también yo acá no me puse guantes pero para que no vayan manchando la ropa entonces ya tenemos en nuestra polera nuestro batman ya la idea claro como aparece acá aparece un pedacito aquí que le falta que es para que nuestro stencil ya que es un pedacito que yo le dejé ahí que es para que esto no se nos se nos vaya ya como para afirmarlo de esa forma pueden hacerlo a ambos lados si quieren pueden dejar como este este cachito afirmando por ambos lados ya entonces tenemos nuestro batman muy lindo en nuestra polera tenemos que dejar que se seque miren lo que yo les decía en este caso la prenda era muy delgadita ya entonces se nos traspasó para para el cartón o para el pedacito de tabla que ustedes pongan abajo del vestuario ya eso es súper importante porque si no nos va a quedar por el otro lado también con un estampado que no deseamos ya y lo otro también que acá tengo que esto ya lo tenía hecho es una polera de pavilos ya que yo le estampé esta flor esta flor es una flor hawaiana ya pero la hice de dos colores ahí para que dan bien esta flor hawaiana no la hice con tanta pintura quise que quedara un poquito más un poquito más ligera de pintura ya que quedara más no tan marcada el color ya en cambio las estrellas si le hice un color más marcado entonces quedó con mucho más color mucha más pintura que la flor entonces en este caso yo puse la flor encima de mi polera y en la parte del centro fui poniéndole pintura amarilla y en la parte del exterior de la flor le puse pintura morada ya ustedes puedan hacerlo con la cantidad de pinturas que ustedes deseen pero también hay que fijarse que cuando nosotros hacemos esto muy rápido ya y no nos fijamos que nos salimos del esténcil o de esta plantilla lo hacemos por fuera y claro nos queda manchada la ropa y ojo esto no sale también aquí ocurrió que es un caso que pasa siempre al momento de abrir la pintura saltó pintura para todos lados ya no lo hice de buena forma hay que tener mucho cuidado con eso entonces la prenda quedó manchada acá quedó manchada ahí y acá también ya la idea es que eso no nos pase seamos bien cuidadosos y seamos bien prolijos para poder estampar nuestras prendas recuerden que es ropa es pintura para tela y no sale ya entonces espero bueno hayan como quedado bien conforme con este taller podemos hacerle las cosas que queramos ya en este caso yo tenía solamente tres estrellas y usé solamente estas dos ya y las fui usando una pequeña una más grande una pequeña una más grande una pequeña una más grande entonces nos queda un diseño más o menos así ya bueno chicos espero que les haya gustado los invito a suscribirse al canal de youtube de aprendo libre eh nada muchas gracias y no olviden poner like ya si les gustó esta clase de de estampado y reciclaje de ropa la idea es que lo hagan en sus casas obviamente con ayuda de sus padres en el en la parte donde tenemos que cortar ya estos stencil y recuerden radiografías esponja de la barlosa pintura para tela y la ropa que nosotros queremos eh como que queremos desechar y le podemos dar un segundo uso ya así que muchas gracias chao chao un segundo uso un segundo uso y con la pues perdón y y con la dos Kin y